¡Hey! ¿Cómo están, raza? ¡Qué gustazo volverlos a saludar! Y miren que el día de hoy vamos a charlar un poco sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm que, simple y sencillamente, si estamos inmersos en el mundo del diagnóstico, hay que entenderla como parte teórica, sí, pero como parte práctica, la realidad es de que en algunas ocasiones la electrónica termina tumbándola y comprobado. Eso sí se los puedo garantizar. Se han de estar preguntando, bueno, pero ¿cómo es posible de que la ley de Ohm definitivamente puede ser destrozada por la electrónica en muchos sentidos? Así de que quédate y acompáñanos en este pequeño video que hemos preparado para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! Tengo aquí la señal de activación de... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué sucede cuando la teoría es descalificada por la práctica? Llega a pasar un sinnúmero de choques de ideas muy extraños y que en muchas de las ocasiones puede atentar directamente contra ciertos principios. Pero la realidad de esto es lo siguiente. Vean bien. La conocida ley de Ohm, que la encontramos en muchas partes, en muchos tutoriales. Sin embargo, también hasta en el Google encuentras información. Perfecto. La ley de Ohm que nosotros conocemos, los que hemos estado estudiando esto de la electricidad electrónica, entendemos que tenemos voltaje, corriente y resistencia. Y que para poder encontrar algún valor cualquiera dentro de estos elementos, pues es tan sencillo como generar. Si quiero saber voltaje, multiplico corriente por resistencia. Si quisiera saber resistencia, divido voltaje entre corriente. Si quiero conocer corriente, divido voltaje entre resistencia. Si quiero conocer potencia, en este caso multiplico voltaje por corriente. Y en tantas cosas más que ustedes se van a ir encontrando. Pero un principio de la ley de Ohm dice que a mayor voltaje debe de existir mayor corriente. Sin embargo, muchas de las ocasiones nos puede quedar mal este sentido. Pero vamos a platicar un poquito sobre esto. ¿Por qué me baso y me sustento ante esta situación? Vean bien. Estos son principios eléctricos que debemos de entendernos para poder comprender todo el mundo del diagnóstico y la electrónica. Sin embargo, debemos de saber también principalmente que dice la ley que a mayor voltaje debe de haber mayor corriente. Se dice que es proporcionalmente algo que debemos nosotros de conocerlo. A mayor voltaje, mayor corriente. Pero, les voy a dejar una inquietud a cada uno de ustedes. Investiguen esto. Un ancho de pulso controlado. Una modulación. Esta modulación es un control. Este control tiene amplitudes que pueden ser 12, si quieres 8, cual sea el voltaje que este maneje. Sin embargo, este control en amplitudes llega a generarme a mí algo bien interesante. Que si nosotros llegamos a ver un PWM, que son activaciones, más 12, más 12, más 12, 0, 0, 0, 0, voltios, 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 voltios. Entonces, activación aquí. Activación aquí. Aquí. O a la inversa, según sea activación con control a tierra, con control a positivo, independientemente de eso. Vienen ustedes que prácticamente el voltaje será el mismo. Esto es electrónica. Entonces, viene el siguiente punto. Si yo tengo una activación en algún momento del circuito, lógicamente vamos a tener una corriente. Voltaje. Que es un control, una activación y una corriente. Flujo. Entonces, si el voltaje siempre se va a mantener constante en esta activación, la corriente, supuestamente, se va a mantener constante en la activación. Pero se nos olvida algo que en la electrónica hay algo que se llama tiempo. Cuando el tiempo llega a ser un producto indispensable para el control de ciertos motores, llega el momento en el cual esta activación se mantiene más ancha. Es decir, esta anchura lleva a tener más tiempo. Dando como resultado que entonces será lógico que la corriente será mayor. Entonces, aplicaría la ley aún aquí. Que a mayor voltaje, mayor corriente, ahí les voy a dejar a ustedes la inquietud. Pero para mí, aquí la ley de Ohm queda descalificada. Ahora, algo también que poco a poco nosotros vamos a ir descubriendo en este mundo de la electrónica, que nunca vamos a terminar de conocerla. No, 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 no. Nos vamos a ir y vamos a encontrar siempre muchas sorpresas. Sin embargo, un cuestionamiento que yo hago. ¿Cómo conectas estos equipos? Tengo dos puntas, una negra y una roja, tierra y señal. Que es lo mismo que si yo voy a usar un osciloscopio. Aquí tengo lo que es un osciloscopio. Y tengo prácticamente lo que viene siendo aquí una tierra. Este va directamente a tierra y por otro lado tengo lo que es la punta que va la señal. Es decir, este equipo es lo mismo que esto. O sea, voy a tomar una medición. Voy a tomar principalmente una lectura, sea con este o sea con este. Independientemente, ya hay muchos equipos más de cualquier naturaleza. Pero vámonos al principio básico. ¿Cómo conectan ustedes este? Que es el más usual, el más conocido que la mayoría de los talleres o técnicos llega a tener. ¿Cómo lo conectas? Yo he visto que no sé si tenga por aquí. No tengo, pero bueno. Voy a suponer que este es un conector de un sensor cualquiera. Identificamos en el conector cuál es la señal y cuál es la tierra. Y lo que terminamos haciendo es esto. Directamente así. Y me pongo a leer una lectura. Les he de comentar. Tache. Eso es un error. Es un error porque muchas de las ocasiones debemos de entender que esas tierras que van directamente a un módulo llegan a tener diferentes cualidades. No sabemos si es una tierra física, una tierra falsa. No lo sabemos. Y por otro lado, ¿cómo pudiéramos nosotros determinar si las conexiones, en este caso, pudieran ser, en este caso, validadas? O ¿cómo pudiéramos tenerlas como acertadas, por decir así? Entonces, recaemos en otra mala práctica. Conectar la punta negra de nuestro testero, nuestro multímetro, a la misma tierra del conector. Eso es un gravísimo error. Y nos puede generar conflictos en las lecturas. Les voy a platicar por qué. Vamos tantito al pizarrón y se los comparto con todo gusto. Resulta que tenemos algo que se llama en electricidad. ¿En electricidad a mí qué se llama? Diferencial de potencial. Y dice el diferencial de potencial que para que pueda existir flujo de corriente, debe de existir esto. Para que exista esto, vamos a hacer un circuito muy sencillo. Ahí está. Tengo 12 voltios. Un switch y un elemento que este sería una resistencia. Ok, vean bien. 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios. Esto sería el punto A. En cualquiera de estas secciones tengo más 12 voltios. Está presente. Pasando la resistencia, ya estamos hablando que esta es una tierra. Para que pueda existir un diferencial de potencial, tiene que generarse un contacto, una conmutación entre el punto A y el punto B, que llega a dar como resultado, que esto llega a tener un flujo hacia el punto B, cerrando un circuito. Y entre 12 y el punto B, cerrando un circuito. Y entre 12 y tierra, tenemos un diferencial de potencial. Pero, ¿qué llega a suceder cuando nosotros llegamos a conectar nuestro voltímetro a un sensor cualquiera? Voy a poner aquí sensor, voltaje de referencia y tierra. Tierra, listo. ¿Qué llega a pasar con esto? Llega a suceder que normalmente nosotros conectamos aquí la punta roja y conectamos acá la punta negra. Nega. Roja, negra. Así. Y este es un gravísimo error. Porque esta tierra que va directamente a un SM, nosotros no sabemos internamente de él. Si esta tierra va a un driver, si esta tierra va a un micro, si esta tierra va a donde sea. Y no sé si esta tierra realmente sea una tierra como tal. Puede ser una tierra falsa, puede ser una tierra que no esté totalmente a tierra. Pudiera haber una diferenciación de, a lo mejor, de 100 milivoltios. Y no son ceros. Entonces, esta lectura que puede existir en la tierra, ya no me podría generar un diferencial de potencial, porque ya no habría tierra como tal, más bien existiría algo cercano a tierra. Entonces, lo que se debería de hacer, y lo correcto que yo les voy a recomendar, es de que la punta negra directamente, ustedes la pongan al negativo de la batería. O a cualquier parte del motor que esté conmutado directamente al negativo, con motor, chasis, alguna lámina. Y así podemos nosotros garantizar que exista un diferencial de potencial acertado. De esta forma, nosotros podremos tener lecturas acertadas. Nos hemos encontrado muchos casos muy curiosos. Cuando, a lo mejor, de diagnóstico y mediciones, pudiéramos estar considerándolos como certeros posiblemente. En la electrónica, la medición es indispensable, es fundamental, es necesaria. Si nosotros no llegamos a considerar la medición como un punto esencial o medular para poder determinar si un elemento está funcional o no, entonces nosotros no pudiéramos definitivamente considerar que las lecturas puedan ser acertadas y menos si sabemos que pueden existir diferenciales de potencial que pueden condenar una lectura final. Entonces, la mayoría hemos aprendido a diagnosticar por activación, voltaje nada más. Pero falta otra palabrita que se llama amperaje. Entonces, diagnosticas voltaje, pero se te olvida el amperaje. Y no sabemos si en el amperaje, que es el consumo del elemento que está funcionando en su momento, pudiéramos determinar si está en condiciones o no. Olvídate la resistencia. La resistencia realmente cumple un papel importante, sí. Pero en este caso, estos dos elementos, voltaje y consumo, voltaje y amperaje, o corriente, es lo que realmente nos preocuparía tomar en cuenta para determinar si el diagnóstico va a ser certero o no. Vean qué cosas existen atrás del diagnóstico real. Recuerdo hace algunos años, cuando realmente empezaba en esto, 20 años, 20 años ya vamos para esto, 20 años en este mundo, 20 años en la electrónica. La evolución no es de que sea una tendencia. La electrónica digital no es actual, tiene años. Sin embargo, un error que se llegó a cometer es de que aprendimos a diagnosticar por control y activación, pero el amperaje, que es el consumo, lo estamos olvidando. Consumos que pudieran ser dar que un elemento como un inyector no funcione al 100%, porque puede tener un problema de desgaste, un atascamiento, una condición, frustración mecánica, etc. Entonces, la valoración del amperaje llega a generar muchos problemas. Por ejemplo, he visto que muchos compañeros tienden a verificar un pulso de inyección colocando una luz NOID, un foco, lo conectan en el enchufe y se ponen a ver si destella, si hay pulso. Y siguen todavía buscando la falla, siguen todavía escarbándole, hasta que acertan al estar intercambiando posiblemente inyectores. Oye, la falla se fue ahora el 1, es el inyector. Pero mi pregunta es, ¿qué necesidad tenemos de eso? Los equipos de diagnóstico no son costosos, los equipos de diagnóstico están al alcance, son accesibles. El gran problema es interpretar las señales eléctricas. Se han puesto a pensar que un mecánico está dejando de ser mecánico y tiene que ser ahora electricista. Viene la tendencia de los autos eléctricos. Mucha gente está vendiendo cursos de autos eléctricos. Pero, ¿qué les estás buscando? ¿Qué andas escarbándole? Porque, sí, hay que conocer las entrañas del sistema, es correcto. Pero hoy en día, ¿qué le mido? ¿Qué le cambio? ¿Qué le reemplazo? Todo el componente completo, todo un inversor, el paquete de baterías, solamente cambio una. Realmente, saber cómo se controla el control, cómo se controla, vaya la redundancia, el motor eléctrico, cómo se controla, yo creo que debería de ser el principio objetivo de un encuentro en actualización de control de motores eléctricos. Pero resulta que llegamos y nos ponen a ver todas las piezas del sistema. Está bien, es conocimiento. Pero resulta que si se daña un inversor, la habilidad que debo tener como técnico es saber, ¿sabes qué? El inversor no sirve. Hay que reemplazarlo por otro. Habrá personas que lo reparen, está bien, es su chamba. Pero, ¿abro un inversor? ¿Qué le cambio? ¿Una bobina, un transistor, un diodo? ¿Qué le voy a cambiar? ¿Cómo puedo diagnosticarlo? ¿Cómo llego a ese punto? Posiblemente, más adelante, algunos fabricantes vayan a tener acceso a un inversor, porque si lo han visto, el inversor es sellado. Nos aventuramos a abrirlo. Entonces, en ese punto, es donde vuelvo a caer en el mismo inicio, en el arranque de esta charla. ¿Estamos realmente preparados para arreglar esos sistemas? ¿Conocemos realmente la ley de Ohm, hasta dónde tiene sus alcances y hasta dónde tiene sus limitantes? ¿Hasta dónde nosotros podemos determinar que una lectura es correcta? ¿O hasta dónde yo puedo saber que el elemento o el componente está fallando? ¿Hasta dónde entiendo el voltaje? ¿Hasta dónde entiendo el amperaje? ¿Hasta dónde entiendo la interpretación de las señales? ¿Cómo descifro el diferencial de potencial? ¿Cómo analizo una caída de voltaje? Entonces, si ustedes se dan cuenta con esta pequeña charla que hemos diseñado para ustedes, se han de estar percatando que una realidad de lo que se vive hoy en día es de que estamos generando una etapa social conocida como el horno de microondas. Sí, señores, por eso la mayoría de los compañeros que no es malo, por eso se abren grupos de ayuda, por eso se abren grupos de asesoría, por eso se abren grupos de toda naturaleza, que no es mala la asesoría, no es malo pedir ayuda, para nada. Yo siempre la estoy solicitando. Pero caigo en cuenta en que los tips y cómo tratar de solucionar rápido un fallo no es crecimiento. Disculpenme bastante, pero eso no es crecimiento. Es un estancamiento en el desarrollo personal de cada uno de los que generan esta mala práctica. Porque si todavía estamos intercambiando piezas, esperando que llegue un vehículo para poder intercambiar piezas, un vehículo igual al que tienes sin fallo, para probarle piezas y a ver cuál era la que estaba fallando para poder comprarla, pues no. Haces gastar al cliente diciéndole, es esto, es aquello, es lo otro, al último no quedó. Ah, pero como quiera lleva piezas nuevas, de ahí no te va a fallar. Sean respetuosos con la inversión de su cliente, no inventen. Entonces, si nos vamos a dedicar a mecánica, dedíquense a mecánica. Sean los mejores cambiando valeros, reparando motores, generando instalación de distribuciones. Sean los mejores suspensionistas. Sean los mejores transmisionistas. Sean los mejores en ejes. Entonces, dedíquense a una especialidad que puedan sacarle el mayor provecho. Yo en lo personal les digo, yo no soy mecánico. Yo no soy mecánico, raza. Se confunde a lo mejor la práctica. Yo adquiero, sí, le doy ingreso a servicios mecánicos. Sí, pero yo no lo hago. Si ustedes me han de preguntar, tolerancias, aprietes, interpreta el plastic gauge, que oye, que yo no lo hago. La calibración de las válvulas, que en frío, en caliente, yo no lo hago. No es mi especialidad. Conozco el funcionamiento del motor, porque eso me permite entender cómo está la electrónica y en la activación de elementos. Lo conozco. Debo de saber el funcionamiento básico, pero yo no me meto en ese rollo porque no es lo mío. Ahora, transmisiones. En transmisiones también hay electrónica. Y también es lo mismo, activación, control y entre tantas cosas más. Sin embargo, todos esos pequeños detalles que llegan a surgir durante el funcionamiento de un diagnóstico, pues llega principalmente a generar a veces un poco de incertidumbre. Porque si siento o estoy seguro que me hace falta una pequeña parte, que me falta un hueco, que siento que me falta conocer más de eso, prepárense, échenle trancasos. Es decir, no nos quedemos a medias, no nos quedemos solamente intentando tratar de descifrar algo. Para poder entrar al diagnóstico, ocupamos información, diagramas, mediciones, equipo de diagnóstico, una lámpara chicharronera que prende el foquito o un LED nada más. Eso no es un diagnóstico, eso es una prueba visual. Estas antenas que se distribuyen mucho para ver que el inmovilizador, la antena, está funcionando. Esta es una prueba, esto no es un diagnóstico. Entonces, raza, colegas, compañeros y amigos. ¿Qué opinan ustedes referente a aplicar la teoría? ¿Y en qué momento lo destruye la práctica? Está interesantísimo y realmente es una pasión que deberían ustedes experimentar. En lo personal, lo que son mediciones, lecturas y el dominio realmente del comportamiento de los elementos, es mi fortaleza, es mi especialidad. Soy fuerte en ello y me considero muy bueno realmente. Entonces, ustedes, ¿en qué son buenos? Todos debemos de ser buenos en algo, esa es una realidad. ¿Que necesitamos de apoyo de todos? Claro que sí. Yo le doy ingreso a vehículos con fallos en transmisión. Mi taller no lo hace, pero tengo colaboradores, una llamada, tengo este caso, se atiende. Necesito un ajuste de motor, Jorge Ramos no ajusta motores, incluso no me gusta ni sacar motores. No lo hago yo, yo no lo reparo. Pero Jorge Ramos y Soluciones Automotivas tiene compañeros como ustedes. Una llamada, tengo este motor, ahí está. A lo mejor también el tema de adaptaciones, llaves y todo eso. Tengo amigos cerrajeros, tengo amigos que tienen equipos de programación porque es su especialidad. Me baso de ellos. Mi especialidad es el diagnóstico y el dominio de las señales digitales y analógicas. Es lo mío. Es lo que se me facilita más. Entonces, para empezar, yo les sugiero que si se van a meter en el mundo del diagnóstico, sean apasionados. Les tiene que gustar. Si lo van a hacer a medias o no voy a tener idea de adquirir un equipo diagnóstico o no me interesa estudiar para comprenderlo, pues bueno, entonces no sé realmente qué es lo que quisieras hacer. Hay personas que dicen, es que yo no ocupo eso. Yo con mi instinto puedo cambiar. Ok, perfecto. Felicidades. Pero no se fíen totalmente. Dice un dicho muy bueno que hasta la mejor cocinera se le va la cebolla entera. Qué interesante tema. Es un tema controversial. Genera algunos descontentos también porque ya los he tenido referente a esta descalificación. Pero, colegas, compañeros, amigos y seguidores, siempre se los he dicho. Yo no les voy a hablar porque se me ocurrió un disparate. Son investigaciones que hacemos a este vato, a este, y lo que tú ves aquí, a este, reclámale. A mí no me creas si quieres. A mí no me creas. Reclámale a él. Y toda la aclaración que quisieras poder tener como pieza clave. Ahí está el fundamento. Ya saben. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña charla. La hice realmente con mucho agrado, con mucho gusto, porque estamos tomando laboratorio. Estamos haciendo unos análisis y realmente también nosotros también nos capacitamos. Nos capacitamos, en este caso, con muy buenas personas que están dentro del gremio. Y que, para un servidor, en todo el sentido de la palabra, agradezco infinitamente a Alexis Varela Campos, BACNUL de Costa Rica, que me sigue enseñando, me considero un alumno aprendiz. Y realmente, con mucho afecto y con mucho cariño, como mi buena Alexis Varela diga a decir, mi hermanito menor, saludos a mi hermano mayor hasta Costa Rica. Cuídense, raza, que tengan excelente día cuando vayan a ver el video. Y con el gusto de siempre, Jorge Ramos, desde el sur del estado de Tamaulipas, Ocampo, para ser específico, con mucho agrado, con mucho gusto. Pásensela bonito y háganse el siguiente cuestionamiento. Estoy realmente preparado para entrarle a la electrónica como tal. Ahí se los dejo como inquietud. Saludos, cambio y fuera.